A sus habitantes, señor, que no es paz, odiado el perfume, odiado el color. ¿No vive acaso en esa casa alguna niña novia o algún poeta bobo de ilusión? ¿A una tristeza a los negros balcones? ¿A una tristeza a los cristales? ¿Una diminuta copia de jardín? ¿En los cierros negros trepar un arroz? ¿En las paredes blancas asomar un jazmín? Si no aman el color, aman a la niña, al libro alado. Nunca se oirá un beso, jamás se escuchará un clave. Setenta balcones, setenta balcones y ninguna. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós. Nuestro reina por los bolsos, bajante día tu bal. Tus ojos por el dorso, aburrándome ansiedad. Mostrarte como yo, tu risa me hace mal. Te trajo el reino, con lo que era volar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!